Hoy se ha respirado el aire del carnaval por las calles de Cartagena gracias a los niños del municipio. Más de mil alumnos de cinco colegios han desfilado disfrazados por las calles del casco antiguo. La plaza Juan XXIII era un pequeño hervidero de colores, nervios y fantasías. Los alumnos de varios colegios del municipio han empezado a calentar el fin de semana carnavalero con su desfile por las calles céntricas de la ciudad. Y muy contentos porque estamos hablando de cerca de mil niños que participan esta mañana aquí y unos cinco colegios, que no quiere decir que el resto de colegios no hagan el carnaval porque el carnaval se hace en todos los colegios. La ilusión y las ganas de los chavales demuestran que el carnaval de Cartagena tiene cantera y asegurada la renovación durante las siguientes generaciones. Entonces vamos a hacer un recorrido por Cartagena pues para que tengan ese hormigueo de decir no, cuando yo sea mayor quiero salir pero con trajes, pertenecer a una comparsa y vivirlo ya. Y así lo viven los participantes con ganas de salir y mostrar sus disfraces elaborados por ellos y con la inestimable ayuda de sus padres. De Sonia López. De Mary Poppins. Pues vamos a hacer un carnaval de Mary Poppins. ¿Sí? Sí. Y vamos a bailar. Pues de Da Vinci. De Leonardo Da Vinci. Incluso también de enseñarnos las coreografías que para este desfile han practicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!